Cuando te miré Por vez primera Y vise a una luz En las primieblas de mi soledad Convencido estoy Y aquella era Una luz divina La que hoy nos alumbra Al pie del altar Oh mi Dios Tú te imposiste el amor Concedeme La unión eterna Toda la emoción Que hoy vengo a hacer Quiero que perdure Escucharme Señor Que por nuestro amor Y felicidad En las primieblas de mi soledad Que quiera Pero de sus asistentes En los años En las primieblas de mi soledad En las primieblas de mi soledad Y que por nuestro amor Que por su cuerpo En las primieblas de mi cabello Oh, mi Dios, tú que impusiste el amor Concédeme la unión eterna Toda la emoción que hoy me invade Quiero que perdure, escucharte Señor Que por nuestro amor y felicidad